Muy buenas a todos, seguimos aquí con Gear y bueno, ya tenemos dos tropas nuevas, el pesado y el explorador Vamos a ver rapidísimamente lo que tienen, básicamente, el pesado puede ser, defendor, defendor, yo también defensor, artillería especialista y demolicionista Básicamente, el especialista, bueno, y cada uno tiene sus funciones que iremos viendo poco a poco, ¿vale? Yo me voy a ir un poquito por la rama del defensor, porque tiene daño de, o sea, daño de disparos de supresión Que evita que los demás, que los enemigos, pues bueno, se puedan mover, hacer acciones y cosas así Así que guay, y por el rollo del explorador, Marcela, pues tenía varias dudas, porque claro, es escopeta, es distancia corta Tiene lo de camuflaje y puede hacer varias cosas bastante útiles, tiene la parte de exterminador que básicamente rematar a heridos Incursor, pues bueno, ir avanzando, matando y demás Y luego reconocimiento que te da muchas ventajas al camuflaje para ir descubriendo zonas Y luego yo voy a ir por la zona de comando, que es básicamente la que nos va a dar más opciones de ir camuflado, poner minas Y más opciones de movimiento a grosso modo, ¿vale? Según vayamos yendo por una línea o por otra, os lo iré explicando un poco mejor Así que todo esto está hecho, todo lo tienen puesto y demás Con lo cual no vamos a misiones, que tenemos aquí una que dice mata a cinco enemigos O más, usando guías rescatados, es decir, estos dos Con lo cual no sé yo cómo va a ir la cosa El caso es que bueno, nos vamos Voy a ver un poco de agua, aquí estoy Vale, podemos usar dos, con lo cual serían ellos dos Vale, el tema es el siguiente Si me piden guías rescatados, tengo que cambiar a este Espacio disponible, restringido, espacio disponible, restringido Vale, ¿y yo cómo te cambio a ti? Espacio, despliegue, editar, editar A ver, yo te puedo quitar a ti y añadir unidad Vale, pues tengo uno de larga distancia Claro, es que le puedo meter bien al pesado o bien a Marcela Ah, venga, vamos a meterle a Marcela Que me haga un poco de explorador a ver qué tal va la cosa Lo mismo la liamos un poco, pero bueno Granada estimulante a lo mejor se lo podríamos quitar Y en vez de la estimulante le vamos a poner la de fragmentación Que creo que va a ser mejor Vale, equipado, equipado, equipado Perfecto, vale, pues ya está Nos vamos, listo y listo, ¿no? Escopeta, ametralladora Y no tenemos huecos para más Con lo cual, nos vamos Siguiente misión, vamos a ello a ver qué tal va la cosa Venga, vamos a ello, vamos a ello Va, 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 va Acto 1, capítulo 3 Dura justicia Hemos localizado a los prisioneros que se llevaron las larvas Mi opinión es que esos cabrones están procesando a los guiar en vainas de tortura Las larvas activarán el contador de eliminación cuando nos pongamos en marcha Vale, ok Tan, 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 tarararán Tan, tarararán Ok Cada segundo es cuestión de vida o muerte Así que iremos nosotros dos El pelotón completo nos retrasaría A liberar a los prisioneros Pero cómo va a retrasar un pelotón completo Si podemos dividir ahí más zonas Vale, tengo que rescatarlo de esas vainas locas Vale, vamos a ello ¿Qué ha pasado con la vida? Ahora Vale, vamos a ello Vamos a ello A ello Vale, vente por aquí Venga, venga Vamos, 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 vamos Y tú lo mismo Vente por aquí Eso es, eso es Venga, vamos Que somos pocos Y se nos va a dar bien, va ¿Quiénes vienen? Ojo Van con escopeta Granadero Se vuelve más difícil tras sufrir daños Ataca inmediatamente si te acercas demasiado Ojo Cuidado, se aproxima un granadero Mantén la distancia Ese nasher no se anda con chiquitas Vale, ese va con escopeta Y el otro me ha parecido que llevaba un fusil Vale Catorce turnos Catorce turnos A ver, puedo perder un turno En cargarme a este Luego aquí hay más Uff, está una cosa complicada, eh Vale, vamos a ver Te pones aquí Le disparas Eso es Con cuidado Cuando los granaderos se enfadan Es como si no sintieran dolor Me queda un turno Con lo cual A la que se mueva le enchufas Vale, y tú Y tú, claro Él está Es que, claro Puedo hacer lo mismo con los dos Pero ya veremos a ver Qué tal me sale Es en plan de Enchúfale Vale Y te pones saco abierto Y entre los dos Os lo cargáis Es así de simple Entre los dos Os lo cargáis Lo que pasa es que A ver este de atrás Porque me va a flanquear Efectivamente He dejado 10 de vida En serio No me lo he cargado Bueno, 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 bueno Se acabó la buena vida Vale, pero el de la derecha No llega O sea, que también lleva escopeta Por lo que veo, ¿no? Es que yo creo que este lleva rifle No lo sé Bueno, el caso es que no llega Entonces, a ver, tú Remátalo Madre mía Lo que dura en esto Pichos, loco Re... ¿Puedo ir a rematarlo? No, no llego Te puedo potenciar Puedo recargar 26 Vale, pues Recarga Ya tengo munición Venga, que estos me están retrasando muchísimo Vale, y ahí lo tienes En posición y alerta Y tú Eh... Puedes ir a hacer una ejecución aquí Muy bien Vaya hombre Ha pasado por la esquina, macho Ejecución Vale Vale Y... A mí me queda un turno Camuflate Vale, estoy oculto Perfecto Vale, 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 va Va bien, va bien, va bien, va bien Va bien Entonces él no se mueve He dado dos disparacos, eh Vale Se acabó la buena vida Y... Explorador a la espera Uno de tres Uno de tres Oído A ver, tú cárgatelo Última ronda ¿No te la has cargado, en serio? Vale Y vas a... No llego a rematarle Bueno, pues recarga Vale, estoy bien Y tú Te vas a venir hasta... Bueno, vete hasta aquí Y remátalo Desde ahí digo yo que podrás, ¿no? Es que te digo yo Que esta desde lejos No hace ni el huevo Vale, pues ya está Le tocan a ellos Venga, a ver, a ver, a ver Sí, por favor Una ejecución Dale, caña Venga Y rápidamente Ojo, después de una ejecución Puedes correr donde te dé la gana Básicamente, ¿no? Pues ahí, venga Oído Has llegado lo que has podido Me parece bien Vale, luego por aquí A ver, tengo que venir aquí Con lo cual Vale, esta protección Me viene muy guay Y encima tengo un turno más Con lo cual Dale caña A todo el que se mueva por ahí Venga, va bien Va bien la cosa Va bien la cosa Va Nos hemos cargado a los dos Lo único que no tengo healer Porque le he cambiado la granada Pero bueno, está bien la cosa No olvidéis el contador de eliminación Hay que salvarlos a todos Eh, ya Claro, crack Pero es que, a ver Esto me falta un turno Vale, vente por aquí Que me da miedo ir con los tres turnos Pero bueno Se supone que no me ven todavía, ¿no? Está claro que es una vaina de tortura Las larvas no acabarán con ningún guiar hoy Eso lo tengo claro Venirte hasta aquí Hombre, si pasas por ahí No te hacen nada Vale, puedes venir por aquí Y la idea es hacer los dos flancos ¿Sabes? La idea es flanquearles Vale, si yo me vengo hasta aquí Y luego les pillo así Entre dos lados La idea sería esa Aunque bueno, si les tengo así La otra le puede flanquear por aquí Con lo cual tampoco vendría mal Vale, vete tirando la granada Porque luego la granada son bastantes turnos Vale, vamos a incapacitar a uno Y así Voy poco a poco avanzando más turnos Vale, entonces ahora te puedes poner aquí Eso es No, F1 Son seis turnos, son muchos turnos Pero bueno F1 Y ese Ahí En plan de tú no te vas a mover de ahí Vale, perfecto Y ahora me va a dar ¿O no me va a dar? Vale, ese evita que me mueva Pero yo a este le doy a dar muchísimo, ¿no? Bueno, si yo me pongo aquí Es que desde aquí tengo dos tiros 67% de probabilidad Que puedo hacer una ejecución Y confío en que mi compañera le mate a él Venga, le ejecuto, va Venga, vamos, 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 vamos Esto le matará entero, ¿no? Bueno, vámonos Claro, tú no te puedes mover, es lo único ¿Y si me camuflo? Vale, yo estoy oculto Y desde oculto le puedo disparar O no le puedo disparar Es que no me quiero arriesgar Vale, voy a acabar el turno Esa es la buena, esa es la buena Aguanta Perfecto Perfecto, me ha dado muy poco Entonces, ahora tú ¡Vámonos! Ala, remátalo Eso es Recargas ahora si quieres Recargaba No puedo... Ah, ha recargado entero por rebando Perfecto Vale, y tú te vas a ir yendo Pues te tienes que ir yendo al otro lado, claro Pues venga, para acá Vale, vale, vale El camuflaje está opi Venga, hay que saber usarlo Pero está muy bien Venga, uno por aquí Venga, rescatamos a uno Perfectísimo, perfectísimo Ya tengo otro soldado más Vale, vale, vale Entonces tú Que eres tú Vale Me vas a venir No tienes movimientos ahora, ¿no? Pues vente para acá Me vas a venir a abrir la caja Y tú, pues... A ver, pues hasta aquí Venga Va bien la cosa, va, va bien la cosa Venga Sigamos, sigamos Eso es, eso es Y ahí otra caja más ¡Holo! Una granada ahí Sí que me venía bien Nos hemos provocado Se aproximan unidades enemigas No hemos provocado a nadie ¡Holo, chaval! Empieza el espectáculo Tú estás bien posicionada Pero claro Tú estás bien posicionada Pero claro Tú tienes una granada, ¿no? Pues es que nos va a venir de lujo ahora A ver, apunta bien, ¿eh? Bien, y te cargas a estos dos Pero luego tienes que irte Porque el de la escopeta te revienta Vale, bien, bien Nice, nice Y ahora me la puedo jugar A dos cuestiones Una es el ponerle que cuando se mueve este le pegue un tiraco Que espero que no me falle porque si no va a ser muy duro esto De hecho, aquí Te voy a poner aquí, ¿sabes? Para cuando te acerques un poquito más Que te dé de seguro Contra más distancia corta, mejor, más daño, ¿no? Pues a esa distancia Y tú, pues, a ver Tienes que te puede avanzar este Te puede avanzar ese Apoyo a la espera Porque tú Tú estás sin movimientos No, tienes que estar sin movimientos Vale, mueve uno Abrimos esto Venga, y ahora te vienes Aquí, dos de dos, dos de dos No, necesito que sea uno de dos Y cubres ahí Vale, esta zona ya tienes cubierta Entre comillas Así que, dale, caña Vale Dale otra vez Eso es Y ahora ponte Que en cuanto se mueva Le enchufas Y veremos a ver el de arriba Que no nos haga mucho daño Vale Bien, 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 bien Bien ahí, bien ahí Uuuu Vale, vienes a por ese Perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es, esa es Vale Dos de tres Tú rematas a este Buenísima Te recargamos No te preocupes ¿A quién le toca? A ti Vale Y hacemos lo mismo Distancia corta Vamos a hacer que te lo... Bueno, es que no me hacía falta Pero vale No me hacía falta Pero vale Tú remata a ese La idea es que lo remates Vale Bien, 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 bien Venga, pues recarga Hemos perdido un turno Pero vale, está bien Tiene que haberme movido Dispararle de cerca Y luego haber recargado Pero bueno, está bien la cosa Tú acaba con él No La idea es que acabaras con él Vale, estoy bien A ver ¿Me la puedo jugar un poco? Ejecución con motosierra Ay, ya no llego Qué lástima Tiene que haberme hecho antes Bueno, tío ¡Dale! ¡Remátale! Vale Vale, está bien Está bien En el siguiente turno le remato Y nos da un turno a los otros dos Con lo cual está bien Está bien Hay que acelerar el paso Los guías se están quedando sin tiempo Cinco turnos tengo, ¿eh? Cinco turnos Así que... Remátale con la motosierra Por este lado Y así avanzo uno Esto me va a dar un turno más a los demás Con lo cual, nice Vale Y él es este ahí Con lo cual Al coche Siempre ha cubierto Por mucho que no pese Y tú tienes cuatro turnos ¿Ves? Esta es la buena Esta es la buena Tienes cuatro turnos Tienes cuatro turnos Y quiero flanquearles por aquí Así que vente aquí Uh, podría haber subido aquí arriba La segunda vaina está al alcance Comienza el rescate Vale, 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 vale Y tú Pues tienes que venir volada Hasta aquí Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, chicos Vamos, vamos Cuatro turnos No sé si me va a dar tiempo, ¿eh? No sé si me va a dar tiempo Disparo errado Lo bueno es que una granada ahí Me vendría muy bien Ahí ya se separa uno Vale, tengo Tengo ya la granada, ¿no? Pero no llego Y tú no la tienes Tú sí Vale, llévate esto Que por lo menos aseguramos Vale Vale Vale, tú te vas a poner aquí Ponte aquí Ya que no llegas allí Y ese si se mueve Preparo el perímetro Le fundes Tú te puedes mover La idea es Es que si me muevo ahí A ver Tú puedes quitar Rotura Pero es que, claro Necesito Por aquí puedo pasar En caso de querer moverme Vale, por aquí sí puedo pasar La pregunta es ¿Puedo bajar por aquí? Porque, claro, si yo hasta aquí Y luego resulta que me tengo que dar la vuelta Por algún lado Yo entiendo que luego sí podré pasar por aquí Es un escaloncito pequeño No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Voy a ir hasta aquí Hasta ahí Y ponerme camuflaje Vale, vamos a hacer una cosa Tú Rómpele No A eso Rómpele Vale Apoyo listo Entonces tú Es mucho jugármela Pero bueno Dos de tres Y la granada ahí tiene que llegar Sí o sí Ajá Vale, estaba claro que me iba a llevar Y ahora tiras la granada ahí Te cargas a los dos Esa es, esa es Enemigo eliminado Y tú ¿Cómo llegas hasta aquí? No llegas con dos turnos No llegas y te pones medio a cubierto Es que claro, está ese tío que me va a disparar luego Si no Me puedo ver Si me pongo aquí Y luego me camuflo O me vengo aquí y le reviento Me quedarían tres turnos Pero yo espero llegar, ¿no? Me voy a poner aquí ¿Un turno? Me voy a jugar Un turno aquí Tomando posición Y camuflaje Venga Vale, vale, vale Con lo cual, él no me ve Así que nice Ya, le toca a él Encuentro se mueva le disparo Vale, sin problemas Voy, voy, voy Me voy a jugar con esta Me la juego, va Esa es Vámonos Venga, vamos ¡Vamos! Que hemos rescatado a los dos Vale, ahora tengo que cargarme al otro No me queda otra Vuelve a transportador Vale, vale Es volver, es volver Ajá No No puedes disparar Bueno, pues vete aquí ¿Te puedes ejecutar? Ejecútale Ejecútale ¡Vámonos! Ahí está, ahí está, ahí está Y eso le da Vale, nos sube un poquito de la vida a los demás Así que perfecto Y por aquí había una caja arriba que he visto Y no hay muchas más cajas, ¿no? Que yo vea por ahí Vale, 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 vale Está bien, está bien, está bien Vale, pues sí Sí, sí, pues sí Tú tienes un turno Nada, simplemente Muévete aquí Ha cubierto cuanto menos Pues vamos yendo hacia atrás Vamos yendo pero con cuidado Porque seguro Segurísimo Que va a venir alguien a A liarnosla Tú Tú no llegas, ¿no? Tienes un turno Pues ahí Apoyo listo Y tú Apoyo listo Apoyo correcto ¡Venga! Para venir más enemigos Es que no No queda más historia Eso es Vale, son de estos Perfecto Si solo son de estos Perfecto Vale, son ocho de estos Pero estos no hay problema Estos los tengo más o menos controlados Son muchos, sí Pero están controlados Vale, entonces ahora nos moveríamos así Vale, espérate Con calma Eh... Tú tienes una escopeta Recibido Afirmativo Venga, tú Venga, está más cerca Venga Vete Vete a por la caja Afirmativo La abrimos ya Venga, vamos Vamos, 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 vamos Tenemos la mercancía Vale Vale La fragmentación Y tú te podrás venir por aquí Entiendo, ¿no? Porque desde aquí hay pared Pero se puede disparar Vale, pues Es que esto es un poco meh Pero bueno Ponte ahí Que si desde ahí puedes dispararles Perfecto Vale, y ahora La cosa Uy, tiene que disparar una granada Ah, es estimulante O sea, que es de curar vida Vale Me viene genial, la verdad Eh... Bueno, pues A ver 35 Están todos muy lejos Con lo cual vamos a jugar un poquito A lo que viene a ser A protegerse Ellos van a avanzar Preparo el perímetro Así que Efectivamente Hay que preparar el perímetro Uh, te tienes que venir aquí también En movimiento Eso es Porque ellos movien muy poco Con lo cual Eh... Lo mejor para estos Es básicamente El controlar a los a distancia Al dejar que vengan Y poco a poco con Galva Venga, que vienen, que vienen Va, 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 va Ya ves, ya ves, ya ves Ya ves Lo que pasa es que ahora Son tantos que se acercan también mucho Pero bueno, está bien Entonces la cosa es la siguiente A ti te queda un movimiento Si yo a este... A ver Lista Tú desde aquí puedes... No, con eso no, por favor Con este 36, 36 36 A los de abajo no los ves Pero si yo te bajo aquí abajo Sí, ¿verdad? Dos de tres Perfecto Vale, somos muchos Con lo cual viene muy bien Y ahora con la escopeta Yo te pongo Que tú Al más cercano ¿Vale? Cuando se acerque Lo más cercano posible Le enchufas Esto es importante Ponerlo en plan radios Vale, tú Dispara a ese Te lo cargas Y al atrás No se la ha cargado De milagro Recargas Te queda un turno Cárgatelo, venga Vale Bueno Listo A ver Tú Tú llevas la... La Gatling Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Espera, espera, espera Tú llevas la Gatling Tienes para tres turnos ¿Y esto qué es? Disparo Temerario Dispara con un 30% De verificación por la idea De impacto crítico Bueno, bueno, bueno Tú cárgate a este Eso es Estoy impresionada Madre mía No ves a nadie más Bueno, pues Ahí Y tú Cárgate a este Necesito munición No te la has cargado ¿En serio? Ya tengo munición Bueno, pues nada No pasa nada O sea, así Te vas a cargar A ese y al de arriba Venga, va Bueno, a lo mejor No te cargas a tanto Es que mamón Me ha ido por el lado derecho Bueno, me va a dar un golpecito Venga, vale No pasa nada Está bien, está bien Va, va, va Ahora sí Ahora sí Nada, sin problemas Ya verás Bueno, me tendría que cargar Cinco con los otros Con los rescatados Que sería con estos Así que Bueno, vente Quiero que me gastes Un punto nada más Vale, vente aquí Ah, no, esta es Marcela Tú Cárgatelo tú Vale No sé si me habré cargado Al final Con los rescatados Claro, los rescatados Son estos Yo pensaba que la rescatada También era Marcela A ver Salte aquí Dispara ese Bueno, ya por lo menos Con esto me he cargado A tres o cuatro Eso es Y nada Hay que seguir Voy para allá Yo me imagino Que ya no me vendrán más Nunca se sabe Pero bueno Venga, hasta ahí Rápido, rápido, rápido Creo que ya no había más cajas Hay que pillar por ahí Así, escondidas Pues No creo, ¿no? Que se pueda venir tanto Vale Puedes venir El mapa es que es bastante extenso Para los turnos que te dan La verdad Pero bueno Está bien Movimiento Ahí estamos La Marcela Esta se mueve Como si no hubiese un mañana Vale Es que me estoy esperando Otra oleada, ¿sabes? Estoy lista para pelear No hay más oleadas Pues venga Para adentro ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ah, que diría Hay que llegar todos, ¿no? Voy ¿Llegaré con todos? ¿O no? Apoyo listo Tú no vas a llegar Pero bueno Hasta ahí sí que llegas Hasta ahí Y en la siguiente ronda Ya llegamos, ¿no? Que vengan Que vengan Bueno Ojo Ojo cuidado, ¿eh? Pero bueno Menos mal Que me voy a ir ya La Virgen Adelante A ver, por favor Llega ya ahí Ya está Vámonos Ya está Todos los soldaditos rescatados A las que encontrar Vamos, vamos, vamos ¡Muy vamos, muy vamos, muy vamos! ¡Para adentro, para adentro! Ahí estamos Ahí estamos Esa es, esa es Me puede haber cargado alguno Pero bueno Está bien, está bien ¡Perfecto! Y tengo un cañón potencia Más 15 de daño Habilidad pasiva Patrulla Más munición Y luego los dos nuevos Venga, vale, vale, vale Cajas, cajas, cajas Todo a tope Todo a tope Vale, vámonos Esa es, esa es, chicos Esa es Vale, a ver Subida de nivel Ascendido, ascendido Perfectísimo Ellos dos ascendidos Bajas dos Bajas siete Con lo cual He hecho lo de los cinco Perfecto Con bonus y todo A ver El trencón Se ha unido a la formación de héroes Vale, esto por comprar el Bueno, comprar el juego Por tener el juego y demás Con acceso anticipado Me lo daban Así que guay El tamaño de formación Amentada de penetración Hasta cinco tropas ¡Ok! ¡Ok! Vamos a ello Vamos a reclamar las cajitas Ya que el vídeo te doy Es un poquito más corto Y ten raro caja Esa es Vale Habilidad pasiva Y localizable Un daño por disparar a un enemigo En guardia Esta unidad Disminuye un cuarenta ¡Ojo, ojo, ojo! El daño Por disparos del enemigo Me disminuye un cuarenta por ciento Vale, salud más veinte Ok, 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 ok Eh... A ver, caja Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Y localizable El daño por disparos enemigos En guardia Disminuye Y más salud Vale Más pecheras ahí a tope O unos pies Vale Cinco por ciento Ok Y la última cajita Nos da Eh... Otra pecherita Que nos dice Al principio de tu turno Eh... El tiempo de reutilización De la habilidad aleatoria Tiene una probabilidad De 30% Disminuir dos turnos Para esta unidad Y elevación 5% Vale Con ojo, eh Pues bastante bien Vale Puedes reclutar nuevas unidades Para completar tu formación Los reclutas están disponibles Durante un tiempo limitado Con nuevas incorporaciones periódicas El tamaño de tu formación aumentará Al completar misiones De la campaña Reclutar tropas ¿Cómo va esto? Ah, vale Puedo reclutar Eh... Abandonar dentro de dos misiones Abandona dentro de dos misiones Es decir Que puedo reclutar a estos dos Y en dos misiones Se van Es mi pregunta Del millón ¿Funciona esto así realmente? Porque yo se supone Que si lo recluto Se me quedan Pero no, no Aquí lo que me pone es Abandona dentro de dos misiones Y abandona dentro de dos misiones Por si necesito Más fuego de tal Más fuego de cual Y pas cual Vale, ok Bueno, pues yo lo voy dejando por aquí Esto era una misión secundaria Pero bueno Era también para que veáis Cómo recibo Más tropas Así que bueno Vámonos 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 Espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós, chao, chao Por cierto, les he cambiado de colorines Ojo, este es el vanguardia Este no lo hemos visto Que... Espera, antes de irme Antes de irme Ah, vale Este es como Como... Este es como Sid, ¿no? Vale, vale, vale Pues a Sid Le vamos a enfocar en paladín Con lo cual A gustos este Lo podemos enfocar O... En otra cosa Asalto, soldado de choque Guardián Así que está bien Está bien Bueno, pues Ya sí, ya sí me despido Espero que os haya gustado Y el próximo más Adiós, chao, chao